¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso a aquel que vive, que reina por los siglos? Amén Osana, acabamos de exaltar al Señor con una gran alabanza, una canción que creo que nunca pasará de tiempo o de moda Como dicen algunos por allí, porque es una canción inspirada por el Espíritu Santo Como la palabra de Dios también es inspirada por el Espíritu Santo y como dice Timoteo es útil para nosotros Nos sirve al hombre para poder ser preparado, la única forma de ser capacitados por Dios es la palabra Para poder luego hacer buenas obras, entonces cada vez que usted viene a la iglesia, a la casa de Dios Dios quiere capacitarlo para que usted pueda ser de bendición allá afuera ¿Cuántos quieren ser de bendición? ¿Cuántos quieren ser capacitados por el Espíritu de Dios? Entonces ahí donde está, ¿qué le parece si le pedimos dirección al Espíritu para que nos hable, nos dirije y nos enseñe en esta mañana? Padre, yo te doy gracias Señor por la oportunidad que me das una vez más de poder estar aquí Señor Frente a ti primero Señor y también frente a mis hermanos y a cada persona que se conecta a través de los medios digitales Señor Yo te pido que tu Espíritu hable Señor, que nos enseñe, que nos oriente Padre, que nos muestre Padre Usted esa palabra revelada para que nuestros corazones sean edificados Señor Y para que podamos ser capacitados para toda buena obra, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén ¿Puede tomar asiento? Muchas gracias, puede tomar asiento Cuenta una historia que una vez había un doctor que estaba haciendo una labor voluntaria en un hospital rural de un pueblo Y se encontró un caso extraño de una niña que padecía cierta enfermedad Que no tenía cura Pero resulta que esta pequeña tenía un hermano que había pasado ya por ese proceso Y este niño había sufrido la misma enfermedad Pero este niño había generado los anticuerpos necesarios para poder superarla La única forma de que su hermana se pueda salvar Era que este niño pueda ayudarle con una transfusión de sangre Y de esa forma poder ayudar a su hermana Entonces resulta que el doctor fue donde el niño se acercó Y de una forma muy paciente Le pudo explicar que él necesitaba donar su sangre a su hermana El niño sin titubear dijo Estoy dispuesto a dar mi sangre para mi hermana Entonces colocaron a los niños en una cama Y empezó el proceso de transfusión Y obviamente su hermana estaba muy convalesciente, pálida Y cuando empezó el proceso de transfusión de sangre Empezó a enrojecerse sus mejillas Y el niño veía muy contento como su hermana empezó a ganar color Pero mientras su hermana ganaba color El niño se opacaba Y el niño se puso, su rostro se desnudó Y el niño le pregunta al doctor mirándolo con un rostro muy tierno Le dice doctor, ¿ya estoy empezando a morirme? El niño no sabía que en realidad era un proceso de prestar parte de su sangre El niño pensó que iba a donar toda su sangre a su hermana Y esta historia nos revela el amor de un hermano Lo que es capaz de ser un hermano por amor a su hermano Y es algo muy importante Yo recuerdo tanto que el Señor Jesús Dentro de las señales que le dejó a sus discípulos Dijo que en los postreros tiempos El amor de muchos se iba a enfriar Y una de las razones por las cuales aún estamos aquí Escúcheme, usted está aquí Con vida Y yo también Es porque el amor de Dios nos tiene aquí ¿Cuántos dicen amén? Pero ese amor de Dios Sin lugar a dudas Debe producir un efecto en nosotros Debe haber un efecto El día de ayer estuve compartiendo algo en las redes sociales Y Hay cosas que no podemos ver a simple vista Es decir, al ojo humano Por ejemplo Usted el viento no lo puede ver Pero usted sí puede ver el efecto del viento Lo que produce el viento Usted la electricidad no la puede ver Pero podemos ver lo que produce electricidad Tal vez a Dios no lo podemos ver Porque Dios es espíritu Pero el efecto de Dios es el amor Entonces Ese efecto de Dios Tiene que hacerse visible en nosotros Y hoy quiero Hablar un poquito ¿Por qué yo debo de amar a mi hermano? Usted me dirá Pastor Yo sé Que yo sé Yo sí sé ¿Por qué yo tengo que amar a mi hermano? Es porque es un mandamiento de Dios Está en lo correcto Es una razón importantísima Por la cual yo debo amar a mi hermano Pero hoy no le voy a dar una razón Hoy le voy a traer seis razones Para que usted salga de este lugar Convencido ¿Por qué debe amar a su hermano? Estamos aquí iglesia Vamos a la primera carta de Juan Capítulo 4 por favor Primera carta de Juan Capítulo 4 Aleluya Vamos al verso 7 Por favor Verso 7 Y vamos a leer Verso 7 y verso 8 Dice la escritura Primera carta de Juan Juan Fue conocido como El discípulo amado Otras versiones dicen El discípulo más cercano a Jesús Fue aquel discípulo que Que estuvo más tiempo con Jesús Y tuvo la honra de recibir La última revelación Que es la que él lleva en el libro de Apocalipsis O sea, la escribió Juan El apóstol Juan El único que estuvo allí A los pies de la cruz Junto a María Su madre Y él nos enseña Y nos trae esta revelación hermosa Y dice allí en verso 7 Él le dice a la iglesia Amados Amémonos unos a otros Porque el amor es de Dios Todo aquel que ama Es nacido de Dios Y conoce A Dios Esta palabra Sin lugar a dudas Es para la iglesia Para aquellos que hacemos la iglesia Si bien es cierto Un día me preguntó una persona Hermano ¿Por qué ustedes se dicen hermanos? Si Y yo le decía Porque tenemos un mismo padre Porque Jesucristo Nos hizo Nos hizo herederos del reino Y a través de Jesucristo Nosotros hemos sido adoptados Como hijos de Dios Y si somos hijos De un mismo padre Entonces ¿Qué somos? Hermanos Y yo le pregunto a usted Cuando el apóstol Juan Dice aquí Y manda Y lo dice Es en esta carta Directamente A la iglesia Empieza diciéndonos Amados ¿Cómo tiene que ser Un hermano para mí? Alguien a quien yo Debo Amar Y empieza diciendo Amémonos unos a otros ¿Por qué? Y nos empieza a dar una razón Primero Porque el amor es de Dios Todo el que ama Es nacido de Dios Y conoce a Dios Y preste atención La palabra específica Aquí para conoce Si Es la palabra griega Ginosko Y es una palabra Para el conocimiento Por experiencia Usted puede conocer Usted puede conocer De algo Por ciencia O por experiencia Es decir Usted puede sentarse En la universidad Y le van a decir Le voy a enseñar Matemáticas Pero usted también Las puede aprender En la tienda O en la barrotería De un vecino ¿Estamos? Y son dos formas Distintas de aprender En la música Nosotros siempre decimos Somos músicos empíricos Es decir No hemos ido A una escuela De música A recibir clases Si no Lo hemos aprendido Al oído Y en la práctica Hemos conocido La música Entonces Lo que Juan Está diciendo Que cuando realmente Experimentamos a Dios Escúcheme Esto se va a mostrar En el amor Los unos por los otros ¿Y cuál es la primera razón Que nos revela aquí? Primero ¿Por qué yo debo De amar a mi hermano? Escucha la primera razón Primero Porque si yo amo A mi hermano Eso me va a dar Una identidad A mí Como hijo de Dios Estamos aquí Iglesia Hay mucha gente Que dice Yo creo en Jesús Yo voy a la iglesia Y se sabe la Biblia Y todo lo demás Pero no tienen identidad Porque cuando no hay amor No hay identidad Estamos aquí Usted no podrá tener Estudios teológicos Usted no podrá conocer Mucho la Biblia Pero si usted Abunda el amor de Dios En usted hay identidad ¿Cuántos alaban a Dios Por eso? ¿Cuántos alaban a Dios Por eso? Esa identidad También fue una obra De amor Juan 3.16 Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que dio su Hijo Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Más tenga vida eterna Hemos recibido identidad Por el amor De Dios Y a su nombre Pero esa identidad Se confirma Cuando nosotros También amamos Y decidimos Amar a nuestro hermano Si usted sigue leyendo Por favor Más adelante Le dije que iba a darle 6 Ya vamos a la primera Seguimos leyendo Verso 9 Dice En esto se mostró El amor de Dios Para con nosotros En que Dios Envió a su Hijo Unigénito al mundo Para que íbamos por él Lo cabe de mencionar Y dice allí En esto consiste El amor No en que nosotros Hayamos amado a Dios Sino en que Él nos amó A nosotros Y envió a su Hijo En propiciación De nuestros pecados Y ahí viene el resultado Amados Si Dios Nos ha amado así Debemos también Nosotros Amarnos Los unos A los otros Como lo decía Hace unos segundos Atrás ¿Por qué Yo debo de amar A mi hermano? Aquí viene la segunda razón ¿Sabe por qué? Porque Dios Ya me enseñó Como amar Es decir Dios Fue el ejemplo El Padre El Padre También estuvo Dispuesto A sacrificar A su Hijo A su único Por amor A nosotros Estamos aquí Iglesia Y es lo que Me dice Juan ¿Cómo se mostró Y en qué consiste El amor de Dios? Y como resultado Dice Y si esto Ha pasado Entonces Así como Dios Nos amó Debemos amarnos Los unos A los otros Eso significa Que muchas veces Cuando nosotros Amamos Tenemos Que perder Tenemos Que estar Dispuesto A entregar Cosas Que nos Cuestan Aquí Así como Aquel niño En la historia Que estuvo Dispuesto A entregar Su vida Por amor A su Hermana Cuando hay Entrega Hay amor Un amor Sin entrega No es amor Es palabrería ¿Cuántos dicen Amén? Entonces Juan está muy Preocupado Porque si usted Lee Esta carta De Juan Y lee La segunda Carta De Juan Usted va A ver Un Juan Muy preocupado Por enseñarle A la iglesia En cuanto Al amor Al prójimo En cuanto Al amor Al hermano Pero sin duda En este capítulo Cuatro Nos hace una Explicación Más extensa En qué Consiste El amor Al prójimo El amor Al hermano Pero basándose En el amor A Dios Seguimos Leyendo Por favor Verso Doce Nadie Ha visto Jamás A Dios Si nos Amamos Unos A otros Dios Permanece En nosotros Y su Amor Se ha Perfeccionado En nosotros Verso Trece Y en esto Conocemos Que permanecemos En él Y él En nosotros En que nos Ha dado De su Espíritu Y nosotros Hemos visto Y testificamos Que el Padre Ha enviado Al Hijo El Salvador Del mundo ¿Cuál es La tercera Razón Por la cual Yo debo Amar A mi Hermano Porque es Nuestra Mayor Expresión Del amor A Dios A Dios Nadie Le ha visto Jamás Estamos Nadie Le ha visto Pero ese Ese Dios Se hace Manifiesto Cuando usted Ama a su Hermano No sé Si me Me hago Entender Mucha Gente Dice ¿Dónde Está Dios? Y sabe Cómo Pueden Ver a Dios Cuando ve Que usted Ama a Su Hermano Antes De Jesucristo Ser Entregado Estuvo Conversando Con sus Apóstoles En la Última Cena Y Él Tenía Una Grande Preocupación Porque Él Ya Se Iba A Ir Y Tenía Que Tratar De Dejarlos Listos Para Lo Que Venía Ahí Él Lavó Sus Pies A Todos Los Disípulos Les Enseñó Lo Que Era La Humildad Lo Que Era El Servicio Les Dijo Así Como Yo Nadie Tiene Que Creerse Más Si No El Que Quiere Ser Más Grande Tiene Que Servir Y Descender Más Y Empezó Jesucristo Y Dentro De Esas Enseñanzas Él Empieza A Decir Algo Así Y Les Dice Yo Les Voy A Dar Un Nuevo Mandamiento Un Nuevo Mandamiento Dice Así Como Yo Los He Amado Así Como Yo Los He Amado Deben Amarse Si Ese Mandamiento Es Viejo O Es Antiguo Está En El Libro Levítico Amará A tu Por Como A ti Mismo Yo Le Hago Una Yo Me Hago Una Pregunta Y Se Hago A usted En Esta Mañana Cuántos Se Aman Levanten La Man A los Que Se Aman A sí Mismo Si Nos Amamos Bien Queremos Que Nos Despachen Bien Verdad Usted 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 No Se Va Ah El jugo Un hermano Aquí tiene un jarro Aquí Pero ese es cervecero Y cuando me invita A comer a su casa A todos nos sirven Unos vasitos chiquitos Así Pero él se sirve En un jarrote Así Yo le digo Tú te amas Bastante Varón Entonces un día Comiendo en su casa Le di una lección Y me le jale el jarro Y cuando me lo iba a quitar Le dijo Oye Tienes que amarme Como tú te amas Ahí se quedó frío Y me dejó tomar Ese jarrote de jugo O sea Uno se ama hermano Y está bien Pero yo le pregunto a usted ¿Usted cree que usted Se ama más Que Dios lo ama a usted? Si el mandamiento En la ley decía Que yo amo a mi prójimo Como a mí mismo ¿Será que Dios me va a amar Como yo me amo? No Dios me ama más Entonces ¿Por qué Jesucristo Le dijo a su discípulo Les doy un nuevo Mandamiento ¿Acaso era nuevo? No Lo que pasa Es que Jesucristo Llevó ese mandamiento A otro nivel Lo llevó a la práctica Y él les dice Les voy a dar un nuevo Mandamiento ¿Saben por qué? Porque como yo Los he amado De la forma en que Yo los he amado Quiero que se amen Los unos a los otros Estamos aquí O sea Yo no quiero que ustedes Se amen Como ustedes mismos Que amen a su prójimo No Quiero que los amen Como yo los he amado Llevó el mandamiento A otro nivel A su nombre Entonces Jesús les termina Diciendo Si ustedes Hacen esto Si ustedes Se aman Los unos a los otros El mundo Conocerá Que son mis discípulos Lleluya Estamos Él no les dijo Por estar predicando En las calles Él no les dijo Por llevar el nombre De membrete Aquí de cristiano No El mundo Nos iba a conocer Como discípulos Si aprendemos A amarnos Como él Nos ha amado Y muchas veces Nosotros Buscamos estrategias De cómo ganar Almas para Cristo Y están ahí En la práctica Del amor La gente va a decir Cuando tú vayas Por la calle Aún cuando no lleves Una Biblia Bajo el brazo Va a decir Allí está Un hijo de Dios En serio Si es que A ese hermano Le pasaron Unas cosas Pero mira Él ama Los que le han hecho daño Él ama Los que le han ofendido Él ama El que le ha robado Él ama El que le ha ultrajado Él perdona A su ofensor El mundo Va a conocer Que son mis discípulos Entonces la tercera razón Es que si yo amo A mi hermano Esa va a ser La mayor expresión Escúcheme Del amor A Dios Dios en su plenitud Manifestado A través del amor Los unos Con los otros Y si usted lee Por favor En el verso 12 Dice que Dios Permanece en nosotros Y que su amor Se ha perfeccionado En nosotros Aquí la palabra Perfeccionado Viene de la palabra Griega Teleio La cual no significa En sí perfecto Sino maduro Y completo En otras palabras El amor de Dios En nosotros Va evolucionando Y va madurando A su nombre Es decir Yo voy a ser Un cristiano Maduro Cuando aprenda A amar más No porque Más Biblia sé O no porque Tengo un cargo Mayor en la iglesia Sino porque Estoy decidido Amar más Aunque me amen Menos Decía el apóstol Pablo Yo me he desgastado Y lo seguiré Amando más Aunque ustedes Me amen menos Símbolo de madurez El amor de Dios En ese cristiano Ha llegado a una evolución De perfección Por eso es que El apóstol Juan Lo dice así Es un amor Perfeccionado A su nombre Entonces Un amor Que está Llegando Prácticamente A ser Completo Entonces El cristiano Maduro Escúcheme Va a ser Conocido Por el amor O sea La verdadera Medida de madurez En un creyente No es la imagen De poder O popularidad O sentimientos Apasionados Sino De la presencia Del amor de Dios En su vida Ese va a ser El distintivo De madurez Es decir El amor De Dios Morando En nuestras Vidas Y ese amor Escúcheme Poderlo Dar a otro Si usted Toma una tubería Una tubería Vieja Que está tapada Y usted Le echa agua El agua Va a llegar Ahí Pero no va a salir A otro lado Va a llegar Hasta el punto Donde está El tapón O la grasa O la suciedad O la tierra De esa misma forma Cuando Dios Nos da Y derrama De su amor Como cantábamos En el culto anterior Derrama De su amor Para que Usted No se quede Con ese amor Allí Sino que Fluya En otros De eso Se trata Dar Y recibir Esto es un Triángulo Esto es un Triángulo Perfecto Dios Dios Su amor Hacia mí Y de mí El amor De Dios Hacia mi hermano Así debe Funcionar Así debe ser Seguimos avanzando Ahora Seguimos leyendo Por favor Le voy a dar La cuarta Razón Por la cual Debemos amar A nuestro hermano Dice El verso 16 Por favor Y nosotros Hemos conocido Y creído El amor Que Dios Tiene Para con nosotros Y hay una Declaratoria Preciosa Que se encuentra En la Biblia Y dice Dios 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 Es amor Y el que Permanece En amor Permanece En Dios Y Dios En él En esto Se ha perfeccionado El amor En nosotros Para que Para que Tengamos Confianza En el día Del juicio Pues como Él es Así nosotros Así somos Nosotros En este mundo Lo que El apóstol Juan Nos enseña Aquí A través De la escritura La cuarta Razón Por la cual Yo debo Amar A mi hermano Es porque Ese amor Me va a dar Confianza A mi Para el día Del juicio No voy a Tenerte amor Porque He amado Como Cristo Me amó Su nombre Ah Ese amor Va a ser Mi garantía Para una vida Eterna Por eso El apóstol Pablo Un día Escribiendo Una carta Decía Yo puedo Hablar En lengua Yo puedo Tener muchos Dones Yo puedo Saber la Biblia Pero si no Tengo amor Nada soy Soy como Un símbolo Que retiñe O sea como Un tambor Que no vale Que no hace Sonido Y es tan Importante Hermanos Que nosotros Como hijos De Dios Podamos Comprender Si Dios Es amor A veces Se nos hace Difícil Porque Nuestra mente O Nuestro intelecto Comprender el amor De Dios Yo sé que no es fácil Pero algo Podemos captar Para poder Poner en práctica Ahora Ese amor Te va a dar Confianza En el día Del juicio Imagínate tú Que te vayas De este mundo Sin haberle Enojado Con tu Con tu hermano Con tu suegra Con tus nietos Con tu esposa ¿Cuánta gente No se muere Cada día Con resentimientos Con odios Con amarguras Esa gente Se muere Escúcheme En sus últimas horas Con un gran temor Pero si tú Quieres pasar Tus últimas horas Confiado Y tranquilo Apacible Ama Ama Y ama Vas a morir Con una sonrisa Sin lugar a dudas ¿Cuántos quieren Morir con una sonrisa? Yo no quiero morir Pastor Por favor Todavía no Estoy aprendiendo A amar a mi hermano Que me saca de casillas Siempre Gloria a Dios Si Dios todavía Te ha dejado en la tierra Es para eso Para que el amor De Él Se perfeccione En tu vida Y quedan dos Razones más Y vamos a seguir Leyendo Por favor Dice El verso 18 En el amor No hay temor Sino que el perfecto amor Echa fuera el temor Porque el temor Lleva en sí castigo De donde el que teme No ha sido perfeccionado En el amor Entonces Sabe que el temor Es una emoción Característica De alguien Que espera Que le castiguen Que alguien Que sabe Que ha hecho el mal Que no ha hecho el bien Por eso Decía Juan Que ese amor Va a ser tu garantía Porque ya no vas a vivir En temor Vas a vivir Confiado Porque has amado Has decidido Amar Seguimos leyendo Por favor Dice el verso 19 Y nosotros le amamos A él Porque él nos amó Primero ¿Quién nos amó Primero? Dios Por eso le decía Yo Es un círculo Dios me ama a mí Y yo amo a mi hermano Mi hermano Me ama a mí O mi hermano Ama a Dios Y ese se vuelve Un triángulo Un ciclo Verso 20 Si alguno dice Ponganle atención Póngale cuidado Yo amo a Dios Y aborrece A su hermano Es mentiroso Dice la versión NTV Si alguien dice Amo a Dios Pero odia a un hermano En Cristo Está más claro aquí Esa persona es mentirosa ¿Y por qué Juan Cácitamente le llama así? A este tipo de creyentes Y ahí está la respuesta Porque Dios es amor Lo dice antes Pues si no amamos A quienes podemos ver Cómo vamos a amar a Dios A quien no podemos ver En otras palabras Yo puedo decir Que soy cristiano Yo puedo decir Que tengo un ministerio Yo puedo decir Muchas cosas Pero ahí se dice Se cumple lo que dice Jesús Jesús dijo Que no me iban a conocer Que no me iban a conocer Por lo que yo iba a decir Si no hacer Entonces yo no puedo Decir que amo a Dios A quien no veo Si a mi hermano A quien lo veo No lo amo Lo aborrezco Lo odio La palabra aborrecer Quiere decir también Lo rechazo Y en la iglesia de Dios Lastimosamente Pasa Hay hermanos Que se evitan El saludarse Porque el simple hecho De que ya el hermano Este allí Ese hermano Que me fastidio Ya lo aborrezco Entonces paso de largo O aplico el clásico Cuando el hermano Este en medio de todos Y no lo quiero saludar Personalmente Me la saco como torero Como dicen así Guayacamente hablando Y digo Dios bendiga a todos Y ya saludé Pero si el hermano No estuviera ahí Me acerco Y le doy besitos A todos Y pensamos Que engañamos A Dios Y luego venimos Aquí a la casa de Dios Y levantamos Nuestras manos Y le decimos Te amo más Que a mi vida Y Dios te dice arriba Mentiroso A su nombre Mentirosa Tú no me amas Porque si tú me amaras Todo el amor Que yo te doy Que tú recibes Tú también lo dieras A tu hermano Entonces La quinta razón Por la cual Yo debo de amar A mi hermano Es porque Ese amor a mi hermano Es la mayor muestra La mayor prueba Tácita De mi amor a Dios Es decir Que si yo digo Que amo a Dios ¿Sabes dónde se va A comprobar eso? En mi amor Hacia mi hermano Yo no necesito Decir que amo a Dios Porque si Yo amo a mi hermano Claramente Es evidente Hacia los ojos De los hombres Que yo amo a Dios Y a su nombre Es la prueba mayor Jesús llevó Este mandamiento A otro nivel Jesús se negó A sí mismo Aún en la cruz Del Calvario Aquellos que lo habían Vejado Azotado Que se burlaban De él allí Él los amó Y pidió misericordia Para ellos ¿Sabes qué? En Jesús Jamás hubo odio Porque Jesús Es la imagen Del Dios invisible Y en Dios Jamás puede haber odio Porque Dios Es amor Y el odio Es un sentimiento Contrario al amor Donde hay odio No hay amor Y donde hay amor No hay odio ¿Cuántos alaban a Dios? Es como la luz Y la oscuridad No pueden estar Juntas Entonces si usted Se siente ofendido Por alguien No lo puede amar ¿Qué hace con eso? Primero siente Se medite Cómo lo ha amado Dios a usted ¿Cuántas veces Le ha fallado usted A Dios? ¿Y cuántas veces Dios le sigue Perdonando Y lo sigue amando? Y luego de pensar Y recordar ¿Cuántas veces Dios lo ha salvado? Lo ha perdonado Entonces ahí Si ya se le va a hacer Más fácil En ponerse en paz Con su hermano Y dice el verso Final La última razón Que seguro Es la que usted Sabía Dice Mira lo que dice Juan Y nosotros Tenemos Este mandamiento De él Diga Un mandamiento El que ama Dios Ame también A su hermano La última razón De todas Escúcheme Podría haber empezado Por esto Pero lo dejo Al último Es la menos importante Tal vez Porque yo no tengo Que sentirme obligado A amar a mi hermano Porque es un mandamiento Muchas veces Hacemos cosas Para Dios Porque nos sentimos Obligados Y lo que Juan Nos quiere enseñar Es que lo último Que debemos recordar Es que es un mandamiento Y nos empieza a dar Razones Más importantes Por las cuales Debemos amar Pero no quiso Dejar a un lado Porque era verdad Y ve Cómo se cumple El ciclo aquí El que ama a Dios Ame A su hermano Y a la inversa Si yo amo A mi hermano Entonces estoy amando A Dios Estoy seguro Mi hermano Hermano Y hermana Que estos principios Que Dios Que Dios nos deja En la palabra Son fundamentales En nuestra vida De creyentes Jesús Estaba muy Preocupado Por este asunto Porque él Porque él quería Dejar una iglesia Que se ame O acaso No dijo El apóstol Pablo En una de sus cartas Que el amor Cubriría Todas las faltas Claro que sí Por esa razón Entonces si tú Un día Vienes a mí Y me haces algo Que me ofende Me puedo doler Un día Dos días Pero si yo Tengo amor Va a cubrir Esa falta Es decir Va a pagar Tu falta Entonces Que se evidencia Que cuando yo No tengo amor Es evidente Mi falta De comunión Con Dios Es manifiesta Mi falta De intimidad Con Dios Se ve manifiesta Cuando yo Ando con Con enojos Con celos Con envidia Con contiendas Con peleas Pero es evidente Cuando hay amor Y es lo que el Señor Nos enseñó En esta tarde Y quería En esta tarde Pues Que podamos Preocuparnos Un poco más Como iglesia Como comunidad En general De esto Que es muy Muy vital Hermano Porque una señal De la venida De Cristo Es que En los posteriores días El amor de muchos Dice No dice de pocos No dice de unos cuantos Dice de muchos Y eso es gran cantidad El amor de muchos Se iba a enfriar Queda por demás Decir Que cuando no hay amor En la iglesia Es porque esa iglesia Está dejando de amar a Dios Y viceversa Cuando no hay amor En la iglesia Esa iglesia No está amando a Dios Puede decir Que ama a Dios Se acuerda usted Esa iglesia Que Jesucristo Se le presenta En Apocalipsis Y le dice Yo conozco Que tú te esfuerzas Tú sirves Yo conozco Que tú haces Muchas obras buenas Pero tengo algo Contra ti Iglesia Que has dejado Tu primer amor Y el amor Debe ser el combustible Que nos mueve a nosotros Como hijos de Dios Todo lo que nosotros Hagamos por el reino De Dios Debe ser movido Por el amor No debe haber Otra motivación Sino esa La más pura Así como Cristo Decidió ir a una cruz Por amor a nosotros Y entregar su vida Por amor a nosotros Entonces hermanos Recordando ¿Por qué yo debo De amar a mi hermano? Tengo que comprender Que si yo amo A mi hermano Me va a dar Una identidad El practicar El amor Entre hermanos Nos da una identidad Como hijos de Dios Tengo que amar A mi hermano Porque Dios Mismo Me enseñó Primero Él fue el ejemplo Él me mostró Que Él me amó A mí primero Tengo que amar A mi hermano Porque es la mayor Expresión Del amor de Dios El mundo Conocerá A Dios A través de mi amor Hace mi hermano Tengo que entender Que ese amor Cada día Dios quiere Que madure Y que llegue A un grado De plenitud En mi vida Tengo que recordar Que no es cristiano Maduro Aquel que conoce Todo O aquel que tiene El cargo más importante En la iglesia Sino aquel Que ha perfeccionado En su amor A su hermano Debo de amar A mi hermano También porque Va a ser la garantía Eso me va a dar Confianza En el día del juicio Voy a poder Presentarme Delante de Dios Decirle Señor Aquí está Tu siervo Infiel He amado Como tú me amaste Y el Señor Te dirá Pasa Al reposo eterno Que tengo preparado Para ti Debo amar A mi hermano Porque es la prueba De mi amor A Dios Es decir Es la mayor Prueba Que yo tengo Para poder decir Que yo amo A Dios Se va a ver Manifiesto Y debo amar A mi hermano Porque es un Mandamiento También Entonces Ahí El Señor Nos ha enseñado En esta tarde Seis razones Fundamentales De por qué Debo amar A mi hermano Y es más Si vamos A la segunda Carta de Juan Usted va A la segunda Carta de Juan También puede Encontrar más Razones Y hay muchas Más en la Biblia Pero sin lugar A dudas Esta Esta carta En este capítulo Es donde Encontré Más cosas En cuanto Al amor Al hermano Así que Ya sabe Amémonos Sin medida Amémonos Con el amor De Dios Y el mundo Conocerá Que somos Los discípulos De Cristo Póngase Sobre sus pies Y le decía Que En el libro De El mismo libro De Juan En el capítulo Dos Hay más Sobre el amor Al prójimo Y quería terminar Con este texto Escúchelo Está en el capítulo Dos Versos diez y once Dice así El que ama A su hermano Vive En la luz Y no hace Que otros Tropiecen Pero el que odia A su hermano Dice Todavía vive Y camina En la oscuridad No sabe Por dónde ir La oscuridad Lo ha cegado El mismo Juan Hablando Del amor Al hermano Es decir Que si yo Amo A mi hermano La gente Se va a acercar A Cristo Pero si yo No amo A mi hermano Voy a hacer Que otra gente Tropiece Que no venga Cristo Por mi Por mi falta De amor A mi hermano Porque Es muy fácil Cuando alguien Se equivoca Hacerlo pedazos Hacerlo leña Y lo más difícil Restaurar No lo hacemos Cuando alguien Cae en pecado O cuando alguien Comite un error Nos falta amor Para restaurar A ese hermano Y nos olvidamos De la parábola Del hijo pródigo Aún cuando el hijo Pidió todo Se fue Pidió la herencia Había tanto amor En el padre Que dice que el padre Cuando lo vio de lejos El padre Salió al encuentro Corriendo A ver a su hijo Porque había amor Y ese amor Cubrió todas las faltas De su hijo Si fuéramos Una iglesia Que ama Este lugar Estaría lleno Créame El amor Es más efectivo Que una campaña Evangelística Si practicamos El amor Entre hermanos El mundo Conocerá Que somos hijos De Dios Si tú Siento justo Y todo lo demás Y todos los atributos Que Dios tiene No cambia No significa Que porque Dios Es amor Yo puedo andar Pecando todo lo que quiero Tampoco es eso Si nosotros Analizamos Las palabras De Juan Nos podemos Dar cuenta Que este Juan Que vio Que vio como Judas Lo traicionó A Jesús Como lo vendió Que estuvo allí Sentado Y vio como Jesús Lo amó A Judas Pudo palpar El amor De Dios Y el amor De Dios Se perfeccionó Porque lo aprendió Por experiencia Mayores experiencias Vamos a tener En Dios Cuando amemos Más A nuestros hermanos Podemos Tener diferencias Criterios Diferentes Pero si yo tengo amor No voy a dejar Que nada De eso Impida Que yo ame A mi hermano Y recuerda esto Cada día Nosotros Le fallamos A Dios Cada día Cada día Yo debo De pedirle Perdón A Dios Por eso Pedro estaba Todo confuso Y le dijo Pero maestro Entonces ¿Cuántas veces Tengo que perdonar A mi hermano? ¿Siete? No No te digo Que siete veces Setenta veces Siete Si en un día Peca Siete veces Contra mí Siete veces Lo vas a perdonar Cierra sus ojos Donde está Dios quiere Que tú comprendas Que Él está dispuesto A llenarte De su amor Pero no para Que lo contenga Sino para que Puedas fluir Hacia otras vidas Que ese sentimiento De temor Que se aloja En tu corazón Que sabes Que aún No tienes amor Hacia X O Y Persona Él lo quiere Sacar Él quiere Entrar En tu corazón E inundarlo De amor Para que Se cumpla Lo que dice La escritura Que el perfecto Amor de Dios Echa fuera El temor Él quiere Que tú Te acerques Más a Él Y no podemos Acercarnos Más a Él Porque no nos Acercamos Y no amamos Más A nuestro hermano Solo tú Conoces En realidad Cuánto Estás amando A Dios Pero Dios Desea Que tú Lo ames Más Y más Cada día Y ahí Donde tú Estás Si quieres Pedirle Perdón A Dios Y si Tienes Algún Sentimiento Contrario A lo que Hoy has Escuchado Dice La palabra No es Dios Quien te va A quitar Eso No es que Tú le vas A decir Dios Sácame Esto Que tengo No El apóstol Pablo Dijo Quítense De vosotros Ustedes Tienen Que sacar De ustedes Mismos Saquen Toda ira Toda malicencia Toda gritería Todo enojo Ustedes Tienen Que hacerlo Ustedes Tienen Que decidir Amar Ustedes Son Los Que Tienen Que Decidir Perdonar Ustedes Son Los Que Tienen Que Decidir Dios Ya decidió Por ti En la Cruz Del Calvario Él Ya decidió Amarte Perdonarte Aceptarte Darte Una Identidad Como Hijo Y Él Tiene Preparado Para Ti Para Cada Uno De Los Que Le Aman Una Corona De Vida Pero eso Va a ser Manifiesto Cuando Entendamos Nosotros Realmente Lo que es El amor Y ahí Donde tú Estás Cierra Tus Ojos Yo quiero Orar Por ti D Terr consists Craio Tiene H REPORSE marijuana Duden Tiene Não Vida